A mis compañeros de Radio 10 de toda la vida, que los quiero y los recuerdo, a todos los que hicimos Radio 10, pero fundamentalmente un recuerdo a mi maestro Daniel Haddad, al que nos enseñó todo lo que podemos hacer, adelante de un micrófono, y muchas gracias por todo lo que nos diste. Nos hiciste llegar hasta acá, así que al gran periodista Daniel Haddad, un aplauso por favor, al maldito Don Govardi, Oscar González Oro, Eduardo Fein, Chiché Esquerdo, Danny Hangry, a todos los que pasaron, no me acuerdo, a todos los compañeros periodistas que pasaron por Radio 10, unos grosos de verdad, Tete Custarot, bueno, muchas gracias a todos, a Belén Castellino, que perteneció a ese staff, a todos los que hicimos esa radio del Club del Clan, digo yo, porque fue, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ¿no? Y a todos los compañeros de esta radio, que estamos sosteniendo con la fuerza y la voluntad, para que no nos saquen el medio a los jueces, para que no nos saquen el medio a los agredores, estamos luchando con Carlos Infante, con Willy, con Nacho y con toda la gente, todos los chicos que no piden aumento, que se resignan, que ponen el hombro y siempre vienen con el mismo buen humor, como si estuviésemos nadando en la abundancia, por el esfuerzo que hacen todos, realmente, cuando vos, Fontowich, si alguno te pregunta en algún momento, cada vez que te hacen una nota, o cada vez que vas a un programa, te dicen, che, ¿ustedes qué pasa? Es muy triste tener que decir, no sabemos, pero estamos luchando, así que, no sabemos, pero estamos luchando para mantener Radio 10 con la misma calidad, la misma ecuanimidad, al Gato Silvestre, querido amigo que aprendí a conocer, y me di cuenta que es un caballerazo y que lo adoro, de verdad, ¿no? De esos amigos entrañables, gente con código, gente con nivel, de esa gente que, vos sabés, que amarito mundo, que a veces lo denostamos porque todos tenemos 35 años de trayectoria, y en el 91 uno dice, a Balnegro Basalo, a mi querido Oscar González Oroz, ni hablar de él, que volvió a la radio, a Lani Hangling, que a la hora que esté, sigue siendo Lani Hangling con la misma calidad, es como esos diamantes, que te los ponés para una fiesta o para un asado, pero siempre brillan, y toda la gente del fin de semana, también los compañeros del fin de semana, que seguimos sosteniendo, yo siempre digo que tenemos los bulones en la espalda de sostener la torre de Radio 10. No sabemos en qué mano vamos a caer, no sé qué destino nos darán, no sé si terminaremos en la mano de algún político o de algún empresario, otra vez terminemos en las manos nuestras, porque yo creo que esta es una trinchera que estamos defendiendo y que no vamos a dejar que la arrebaten por un negociado escurio. Así que a todos los compañeros también un aplauso que hacen los medios de Indalo Medios, y que sin banderías políticas ni intereses personales siguen dando la misma calidad al aire. Un aplauso fuerte, por favor. ¿Barbara? ¿Te podés despertar? Un aplauso fuerte, por favor. Y esperemos que como agarremos guita, podamos echar a Barbara. Bueno. ¡No! ¿Barbara? ¿Estás sordo, Barbara? ¿Ah, no te da retorno? ¿Qué, no te da retorno? Tengo la voz de Anita. ¡Anita! ¡No, Anita, callate! Dejá de joder, Anita, y dejá de escuchar al operador. Terminá la de hacer ruido, hermana. Llega tarde, hace ruido, camina, se pelea con la gente. Dejáte de joder, Anita, ¿eh? Por favor, que ya tengo una carta de documento del Bebo Granada. Uy, sanamos. Ya te bien hice una acción. Bueno, con todos estos agradecimientos... Acabé que me mandaron acá. Más cosas. Estas bolsas. ¡Ay, bolsas! ¡Qué lindo! ¡Para la feria! ¿Vos que vas al super... Para el supermercado. Ahí está. Y esta es buena. No, lo que está ahí. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿El vinito? Ah, les interesa el vinito. Eh, obvio. Le vas a tocar el vino, los dedos te caen como cuatro codines. Hay más al... Yo te digo una cosa. Déjamelo esto. Qué bueno hacer estas cosas. Bueno, déjamelo. Bueno, yo voy a decir una cosa. Esto que nació como una idea, no se sabe si mañana puede ser una mejor idea para algún político. Totalmente. Nosotros somos más. Somos más los que no queremos a Moyano, los que no queremos los paros, los que queremos la democracia, los que queremos la libertad, los que queremos... o no. Somos más los que queremos una república. Entonces yo creo que este programa... Quiero agradecerle a los dueños siempre, ¿no? Que nos dieron la posibilidad de hablar y que seamos más. Entonces, somos más los que confiamos en este país, confiamos en la gente de este país y sabemos que a lo mejor yo tengo que devolver mi pasaje a Miami porque el país cambia y porque me dan ganas de quedarme. Cuando yo digo, es verdad que digo que me voy a ir a Miami, es más, de hecho estoy haciendo todo lo posible para averiguar cómo tendría que hacer para irme a instalar allá. Ya tengo incluso una propuesta de una radio allá. Entonces, pero no hay satisfacción. Hay decepción. Estoy como esos venezolanos que tienen que venir a la Argentina porque tienen un hijo de puta que son dictadores del gobierno de Venezuela y los echan de su país, de su propio país. Durante muchos años hay mucha gente que tiene nombre y apellido, se llama Moyano, se llama Esteche, se llama Delía, Ebe Donafini, Carlotto, Cristina Kirchner, que hacen lo posible para echarnos de la Argentina para que nos vayamos y quedarse ellos, que es el típico fascismo. En la época de Hitler nos encerraban en campo de concentración. Ahora te echan de tu país o no te dejan a lo, te escrachan o te inhiben. Así que yo creo que como la gente se está empezando a dar cuenta que somos más. Ayer la payasada que hizo Moyano en Camino a Seiza, si hubiésemos juntado todo el equipo nuestro de Somos Más, ¿cuántas personas nos escuchan? Estaban dos millones, podríamos haber puesto dos millones de gente enfrente de los piqueteros de Moyano, que no son camioneros, los camioneros son gente decente que labura. Estos son patoteros de Moyano, la patota de Moyano, la patota sindical. Yo creo que siempre somos más y que podemos ser muchos más. Por eso mismo confío todavía en este último tiempo en que despertemos a argentinos y nos damos cuenta que no somos ni cambiemos, ni fuimos, ni seremos, sino que somos más. Somos más los que queremos un día levantarnos y que no nos importe la política. Queremos un día levantarnos y que la noticia sea la muerte de la reina de Suecia y no la muerte de tu viejo en un asalto. Queremos todos los días levantarnos y darnos cuenta que se puede morir de muerte natural y no necesariamente en la mano de un motoquero. Somos más los que no queremos más que nos mientan, que nos difamen, que nos destruyan, que nos asusten con la vaina, que nos corran, que nos amenacen de muerte, como nos amenazan. Somos más los argentinos que queremos aquella vieja argentina que hacíamos con papá y mamá. Porque yo creo que uno nació con dos manos, ¿no? Una para papá y una para mamá. Y que los chicos tienen que ir con una mano de papá y una mano de mamá a la placita a jugar. Ahora, a los chicos les falta toda una mano. Será por favor y qué sé yo. Pero a todos nos falta una mano. Siempre andamos agarrados una mano sola. Y realmente eso nos habla de la orfandad. Y tiene que ver con estas discusiones bizantinas donde vivimos discutiendo la muerte. Si pena de muerte sí, pena de muerte no. Si aborto sí, si aborto no. Nos preocupa mucho cómo hacemos desaparecer al otro. Te está hablando un tipo que está a favor del aborto legal. Porque el aborto ilegal ya está institucionalizado hace mil años en la Argentina. Desde la época de la colonia, donde te hacía abortar la comadrona del barrio, que por lo general es una negra esclava, a hoy que te hace abortar un médico que por un lado tiene un gran sanatorio caro y por el otro lado tiene una cueva donde hace abortar gente y con eso paga los sueldos de los enfermeros y los médicos del gran sanatorio caro. Realmente es un país donde discute la desgracia y no discute los triunfos. Porque triunfo no tenemos ninguno. Vivimos discutiendo la depresión, la amargura y vivimos con representantes de mierda como el Chiquitapia que cansado de hacernos quedar mal dentro de la Argentina a los mollanos. Ahora han abierto las fronteras y están exportando papelones como el que acabamos de hacer con los hermanos israelíes. Sinceramente estoy cansado de todos estos chantapufs y estos chapuceros, estos piratas que se apropian de la Argentina y no saben para qué se apropian porque no tienen la capacidad ni moral ni intelectual de quedarse con un país porque son una caterva de sinvergüenzas mediocres, analfabetos, hijos de puta que les interesa el poder como si fueran el cacique de un campo de origen. Pero no les importa para qué conquistan, sino el tema es conquistar, es vencer al otro. Entonces, somos más los que queremos terminar con estos caciques de mierda y cortarles la pluma. Somos más los que estamos cansados de escuchar discursos sin heces. Somos más los que estamos cansados de mirar a estos gorilas arriba de un palco llamando a los paros generales, llamando a que si quieren venir que vengan, yo tengo miedo a la justicia. Somos más los que estamos cansados de verlos pasar por Comodoro Pino quedarse. Estamos cansados de vos, Cristina. Estamos cansados de vos, Máximo. Estamos cansados de vos, Moyano. Estamos cansados de vos y tus hijos, Moyano. Y los hijos de tus hijos, Moyano. Estamos hartos de vos, de los patoteros, de los desaparecedores, de los narcotraficantes. Y después arriba, todos estos que nombré, juntos, queriendo lograr el poder de un país que lo están pudriendo. Somos más los que sabemos que en algún lugar va a salir el sol. Y somos más los que sabemos que mientras Moyano quiere parar el país en un paro general, hay hombres que se levantan a las 4 de la mañana a ordenear, a sembrar, a juntar soja para pagar las deudas. Somos muchos más los que laburamos y pagamos impuestos que los que de nuestros impuestos se hacen una olla popular porque les pagan y van a pelear contra el gobierno de turno. Somos más. Somos más que los peronistas, somos más que los radicales, somos más que la caterva de sinvergüenza que está en el Congreso jugando con un moco y haciendo las leyes largas para justificar el sueldo. Somos más. Argentinos normales, no muy difíciles. Argentinos que si vas hoy, hoy por hoy, y buscas los antecedentes para viajar, te sale el papel limpio. Y vos decís, qué pelotudo, soy el único que está limpio, con razón soy pobre. Porque si vos tenés 4.000 antecedentes, te dejan viajar porque tenés casa afuera y porque tenés capital afuera. Pero si sos honesto, te miran con vara rasa. Entonces, somos más, chicos. La verdad, somos más. Esta bolsita para mí es un orgullo, la voy a guardar porque una vez dije, somos más. Espero que a estos somos más no les falte yo un día porque ya estoy medio cansado de todo lo que hablé. Pero voy a seguir luchando hasta el último momento antes de subirme al avión para tratar de que los argentinos se abran los ojos y reaccionen y no nos sigan cagando. Estoy harto de los paros generales. Estoy harto de Varadel. Estoy harto de esos gordos tirapeos, esas bolsas de gases que suben a los escenarios a incitar a la gente a que paren al país para voltear a los gobiernos. Basta. Son unos golpistas, hijos de puta, miserables, analfabetos, bestias. Ustedes quieren llegar al poder y no saben para qué destruyeron el país durante los últimos 70 años. Chanchos engordados a maíz. Estoy harto de ustedes. Quiero terminar con ustedes. Y somos más. Por eso, a lo mejor, hagamos una marcha de somos más y se van a terminar todos estos que la Argentina está en peligro y todos estos payasos hijos de puta que se subencionaron durante 12 años de la dictadura de los piratas y ahora están desesperados porque saben que tienen que mostrar talento y no lo tienen. Por eso, chicos, somos más. Somos más. Somos más.